Me dio más ni menos No, no No, vamos, vamos Porque dividimos Envío a canciones de cuatro pares Envío a las fotos cenando a Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tenías presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos